Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews CJ Kindle, libro electrónico, parecen dos palabras prácticamente que van cogidas de la mano Efectivamente, para todos aquellos que os guste la lectura, hoy venimos con la séptima generación del Amazon Kindle No te lo pierdas Hace unos añitos era muy curioso subirse al autobús, subirse al metro Y algunas personas muy puntuales sacaban de su mochila un pequeño cacharrito, pequeñito Que parecía una tablet y oye, salían letras en blanco y negro Efectivamente, eran los e-readers, este sector parecía que podía canibalizarse por otros dispositivos Como decías, como las tablets, como el iPad, pero han encontrado su nicho Y la verdad es que están funcionando muy bien Y el Kindle, bueno, es el rey pero con muchísima diferencia Como ha comentado ya en la introducción de este vídeo, es la séptima generación Vemos como poco a poco hay pequeños lavaditos de cara, pequeñas modificaciones En este caso, si te parece, vamos a empezar la review por el aspecto físico, el diseño Y oye, vamos a ver qué ha cambiado respecto a la anterior generación Sí, la verdad es que en este aspecto los cambios no son muy llamativos En el diseño no vemos grandes cambios Seguimos encontrando un dispositivo bien fabricado Sobre todo a mí lo que más me llama la atención son sus dimensiones 16,9 centímetros de alto, 11,9 de ancho y 10,2 milímetros de grosor Todo ello para 191 gramos Carlos, libros no hay de estas dimensiones Es prácticamente un libro de bolsillo Bueno, los hay pero pocos Los hay, es prácticamente un libro de bolsillo Y aquí es cierto que muchos todavía muy enamorados del libro tradicional Puedo entender que quieran sentir las sensaciones del papel Que seáis un poquito más románticos Pero es impepinable que la comodidad de poder utilizar este tipo de dispositivos Está fuera de toda duda Muy práctico, sobre todo por su ligereza Y además de esto, pues la verdad es que tenemos un dispositivo con un buen acabado A mí me gusta como sienta a la mano y la verdad es que en este sentido creo que Amazon Pues bueno, hace un esfuerzo para que el dispositivo guste Ya que lo tenemos que llevar bastante rato con nosotros Y uno de los puntos más determinantes para ese apartado del diseño Y que yo valoro es que es muy sobrio y muy elegante Hay muy poquitos añadidos Efectivamente, solo me gustaría destacar un par de aspectos Como es en la parte inferior donde encontramos el conector micro USB Que utilizamos para su carga o transferencia de datos Y también tenemos un botón en esta parte inferior para bloquear y desbloquear Eso sí con un recorrido, bueno, algo cortito Y si no tienes botones, ¿cómo tocas? Porque, Carlos, esto deberías saberlo Porque utilizaremos su pantalla táctil de la que luego hablaremos detalladamente Vamos a hablar un poquito del apartado del hardware En este tipo de dispositivos, a diferencia de otros dispositivos móviles No tiene prácticamente importancia Ya que el rendimiento que les exigimos dista mucho de una tablet, por ejemplo En este caso tenemos un procesador a 1 GHz Y aquí sí que nos lo hemos podido notar, sobre todo En una mayor velocidad cuando pasamos de páginas Eso sí, cuando nos vengamos por el menú Oye, puede ser un poquito más rápido Sí, ha sido una mejora importante Amazon ha hecho mucho hincapié en este nuevo procesador La verdad es que mejora un poco la experiencia Aunque evidentemente dista, como dices, de otros dispositivos Otras mejoras, y esta creo que es importante Es el almacenamiento, tenemos 4 GB de almacenamiento Que es el doble, que en la anterior generación Y tenemos almacenamiento cloud limitado en Amazon Pero solo evidentemente para sus productos y servicios Uno de los aspectos más importantes Y uno de los factores más diferenciales de este tipo de libros electrónicos Es la autonomía que nos arroja Lógicamente la tecnología de la pantalla De la cual ya hablaremos es muy afín Y podemos tener nuestro Kindle prácticamente durante 4 semanas Sin tener que pasar por el cargador Exacto, con una experiencia de lectura de más o menos Una media horita diaria, podemos llegar a esas 4 semanas Nosotros no hemos podido hacer todo el proceso Pero lo que hemos estado probando Hace pensar que evidentemente la autonomía va por ahí La conectividad inalámbrica también es un aspecto muy importante Y en este caso tenemos Wi-Fi No puede ser de otra manera Pero echamos de menos una ausencia muy importante Que sí que hay otros lectores de libros que sí que incorporan Como es una conectividad 3G No tener que depender de Wi-Fi Exacto, eso sí, tener muy en cuenta Que cuando utilicéis el Wi-Fi Ahí sí que veréis un cambio importante La durabilidad de la batería Porque esta conectividad afecta y mucho a la autonomía Y ahora sí que sí Lo importante, uno de los factores Que puede ser incluso diferencial Para comprarte un libro electrónico La pantalla Vamos a empezar por el tamaño 6 pulgadas Un tamaño que se ha instaurado como un poco el estándar Sobre todo volvemos a lo de antes El tema del libro de bolsillo Muy afín Y ahora ya me lo cuento un poquito de la tecnología Algunos datos que debéis conocer La verdad es que la principal novedad Es que tenemos pantalla táctil En esta gama de acceso de Kindle Mola Y bueno, pues mola Como dice Carlos La verdad es que funciona muy bien Y sin lugar a dudas Muchos usuarios lo agradecerán Concretamente tenemos la tecnología Pell y Paper Con 167 píxeles por pulgada Nos aseguran que tenemos mayor contraste Entre blancos y negros Para tener la experiencia más similar A un libro tradicional Y que no tengamos problema de visibilidad En ningún caso La verdad es que se ve francamente bien Y he dicho lo de mola Porque normalmente cuando pensamos En net readers De estas características De un precio muy contenido Siempre tenemos que pasar Por los botones Que es cierto Que no era todo lo usable Y ahora sí Podemos pasar de una forma muy natural Luego evidentemente También es muy importante Lo que encontramos dentro Carlos Un poquito el software La interacción que tenemos Con el dispositivo La verdad es que es bastante usable Y yo creo que la mayoría de usuarios No tengan problemas Aunque también creo que Amazon En este sentido En próximas generaciones Puede ir evolucionando Es un poquito tosco O sea yo creo que se tiene que aprender mucho Incluso de la familia de tablets Que tiene hacer unas interfaces Un poquito más usables Sobre todo teniendo en cuenta Que ahora sí que se puede tocar Con las manos Y parece que se puede tocar Pero la interfaz no está pensada Para este tipo de funcionalidad Vamos a hablar un poquito De cosas que podemos hacer Mira Una que me llama la atención Es la búsqueda inmediata Cuando estemos en cualquier libro En cualquier texto Podremos seleccionar Una palabra Y directamente Buscarla en el diccionario Buscarla en Wikipedia Para tener toda la información Y que no nos quede ninguna duda Eso yo creo que realmente útil Es la leche sobre todo Si nos envalentonamos Si queremos leer libros En inglés O en otros tipos de idiomas Es una forma de aprender También un vocabulario Muy importante ¿En checoslovaco? ¿En checoslovaco? ¿Qué me lo hablan en checoslovaco? ¿Qué hora vos? Rakitic Rakitic Por ejemplo Siguiente aspecto Y esto es una curiosidad La verdad que Es un pequeño detallito Que nos ha parecido interesante Es el time to read En este caso El kindle En la parte inferior Nos va a indicar El tiempo que nos queda Para finalizar el libro Oye muy interesante Pasar el transporte Quiero saber cómo acaba El libro Me lo acabo de leer Me va a dar tiempo Si o no Y lo que también me ha gustado Es el repasar vocabulario Lo tenemos accesible Y ahí iremos viendo Las diferentes palabras Que hayamos buscado O marcado Podremos repasar Su significado Para ir aprendiendo Mejorando nuestro vocabulario En cualquier idioma Luego dices Oye lo marco Ya me lo he aprendido Esto no me lo pongas mal Muy rápido Y útil Bien pensado Por parte de Amazon Otro aspecto También muy importante Y que desde aquí Valoramos muy positivamente Es kindle free time De una forma muy sencilla Vamos a poder configurar Diferentes perfiles Para los miembros De la familia Por ejemplo Tienes un chiquillo Le creas el perfil Le pones el nombre Le pones la edad que tiene Y le puedes decir al kindle Oye El libro de 50 sombras de grey Que no lo pueda leer Vaya a ser que se venga arriba Y tengamos un disgusto Exacto Puedes configurarle incluso Una contraseña Y no me quiero ir Sin comentaros un poquito Algo que me ha parecido interesante Como es Kindle Unlimited Una oferta que nos ha llegado Recientemente A través de la cual Podrás acceder a un catálogo De más de 700.000 libros Buah Es una sentada Eso es un ratico Por una cuota mensual De 9,90 creo Y bueno Muy parecido Es un Spotify De los libros Algo que creo Que era necesario que llegara Para ir terminando La video review Del Amazon Kindle Vamos a hablar Un aspecto importante Como son el mundo de accesorios Si hay un ebook Que se ha vendido Como churros Es este Y gracias a eso Tenemos multitud de accesorios Fundas Complementos Que la verdad Que pueden cumplir Muchos usuarios La verdad Que navegando desde Amazon Podemos encontrar Muchos de ellos En diferentes colores Diferentes acabados En una calidad Bastante decente Y ahora si Para cerrar la review De este Kindle De séptima generación Vamos a ir Con las valoraciones Antes Hablemos un poquito Del precio 79 euros Es el precio A través del cual Lo podemos encontrar Evidentemente en Amazon Y os dejamos El enlace que abajo Me parece un precio Muy acertado Sobre todo Por el tema De algunos de los puntos Positivos que comentaremos Que respeten el precio Y ya han mejorado Bastantes funcionalidades Primer punto positivo Uno de los más diferenciales Y viene muy al hilo De lo que acabo de decir Poder contar con una pantalla Táctil Era quizá lo que le faltaba Y sobre todo Haciendo mucho énfasis Al precio Muy bien La verdad es que Muy muy bien Otro punto positivo Y donde Amazon Siempre ha sido El claro dominador La cantidad De accesorios De libros De catálogo Que encontramos Directamente en la tienda La verdad es que Te compras el Kindle Le puedes comprar Mil fundas Y sobre todo Lo más importante Directamente puedes Descargar los libros Del mayor catálogo Que podemos encontrar En la actualidad Estos son los dos puntos Positivos más importantes Que debéis conocer Pero lógicamente También hay cosas Que nos han gustado Echamos muy de menos La conectividad 3G Muchos de vosotros Ya sabéis Que hay otros libros De Amazon Que sí que lo tienen Pero oye Habría sido un detalle Tener una pequeña evolución De este con esta conectividad Exacto Estoy en la playa No tengo wifi Me quiero bajar El último libro De Risto Mejide Pues oye No podré O tendré que hacer Tethering con mi teléfono móvil Y segundo punto negativo Muchos diréis Oye Quizá esto no es lo más importante Pero a mí Me han tocado las narices Y cuando al llama Le tocan las narices Se pone muy mal Que no viene Un adaptador de corriente Evidentemente Podemos conectar el Kindle A nuestro ordenador Cargarlo por USB Utilizar otro cargador de corriente Pero yo creo Podrían incluirlo Entiendo que eso repercute En el precio Pero oye Por un poquito más Yo al menos lo pagaba a gusto Es un cargador Me cago en la leche Es un cargador Así que bueno Este ha sido el repaso Que le hemos pegado Al Kindle de séptima generación Una renovación Un lavado de cara Potenciando la velocidad Potenciando el factor táctil Y manteniendo el mismo precio Claro que sí Espero que os haya gustado Ya sabéis Toda la información Sobre este dispositivo Como siempre Lo podéis comprar En el enlace que hay aquí abajo Y nos vemos muy pronto Que vaya bien Salud